Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Alerta América. Biden consideraría poner un proyecto de ley en el pleno que incluya fondos para Israel pero que no tenga recortes de gastos, o eso es un punto muerto. Biden se enfrenta a un dilema difícil, cómo apoyar a Israel, un aliado estratégico y democrático en Oriente Medio, sin comprometer la disciplina fiscal y la seguridad nacional de Estados Unidos. El proyecto de ley que ha amenazado con vetar incluye una partida de 3.800 millones de dólares para la ayuda militar a Israel, pero también prevé recortes de gastos en otros ámbitos que podrían afectar negativamente a la economía y la defensa estadounidenses. El presidente de la Cámara de Representantes, que se opone al proyecto de ley, ha argumentado que la deuda nacional es la mayor amenaza para la seguridad nacional y que Washington debe equilibrar su presupuesto como lo hacen los ciudadanos en sus hogares. Sin embargo, esta visión es ignorada por el gobierno del momento. Patriotas, Biden ha expresado su firme apoyo a Israel, un aliado estratégico y democrático en Oriente Medio, que comparte con Estados Unidos valores e intereses comunes, como la lucha contra el terrorismo, la contención de Irán y la promoción de la paz y la estabilidad en la región. Biden ha reiterado que su compromiso con la seguridad de Israel es sólido como una roca e inquebrantable y que Estados Unidos siempre estará junto al pueblo de Israel. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuestos también prevé recortes de gastos en otros ámbitos que podrían afectar negativamente a la economía y la defensa estadounidenses. Por ejemplo, el proyecto de ley reduce el gasto en infraestructuras, educación, salud, investigación y desarrollo y seguridad interna. Además, el proyecto de ley aumenta los impuestos a las empresas y a las rentas más altas, lo que podría desincentivar la inversión y el crecimiento económico. El proyecto de ley también incrementa el déficit y la deuda pública de Estados Unidos, que ya superan el 100% del Producto Interno Bruto, PIB. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.